entre dos hogares. Mire, señor, que usted es un desgraciado que no le importen los animales es su problema, pero a mí sí me importan, así que se espera. ¿Está bien? ¿Y si no quiero? ¿Ah, no quiere? ¿Ah, no quiere? ¡Cállese, viejo pelón! A mí no me grita. ¿Por qué le pegas a la cara? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Santiago? ¿Es una broma? No, mi amor. Por eso te pedí que nos casemos. ¿Tú crees que me voy a casar contigo para que me vuelvas a hacer esto? Mi amor, eso nunca... ¡No me voy a casar contigo, Santiago! ¡Nunca! ¿Qué vas a hacer? Ya viste lo que soy capaz y viste que puedo hacer todavía más. ¿Serías capaz, mamá, de matar? ¡No seas estúpida! ¡No seas estúpida! ¡No seas estúpida! ¡Patricia! ¿Qué te pasa? Lo que voy a hacer. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a desconocer como mi hijo. Me voy a casar con ella, te guste o no. Yo lo voy a impedir. Y lo voy a impedir a como de lugar. Ay, ¿cómo vas a hacer, mamá? ¿Qué vas a hacer? ¿Serías capaz, mamá, de matar? ¡No seas estúpida! ¡Patricia! 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 ¿Qué te pasa? ¡Basta! 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 Maldita, mamá, de mi madre. Debió casarse contigo, maldita. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Ella es la causante de todas las desgracias de mi hijo. ¡Te odio! ¡Te odio, desgracias! ¡Mamá, atrás! ¡Maldita! ¡No te odio! Santiago es mi vida entera. Lo tengo en mi mente todo el tiempo. No, Gélica, te amo, yo te amo. No, no sé. Mauricio, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Perdóname, Gélica, perdóname. Es que no puedo aguantar más. No puedo controlarme. No, no, no pensé que fueras a ser capaz de algo así. Yo solito. ¿Ah, sí? ¡Jorge! ¡Ay, no! Ahora sí nos podemos acabar. Ay, Jorge, Jorge, no, no. ¿Eh? Por favor, Andrés. ¡Séptale! A ver, ¿a cómo nos toca ahora? No se pongan así, por favor. Chicos, rompanle todo lo que se nos suco a este gato. ¿Andrés, qué te pasa? ¿Estás loco aquí? Ay, Jorge, ay, oye, no. Ay, me ayuda, por favor. ¿Puedes saber qué haces aquí y por qué vienes tan alterado? Si todavía lo preguntas, imbécil, vengo a romperte la cara. Papá. ¡Defiéndete, imbécil! ¡Defiéndete, comandre! Si es que tiene los tamaños para hacerlo. ¡Artemio, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Solo demuestra que eres una rivista angélica. Una mujer buscando hombres con dinero para salir de la pobreza. Eres una mosca muerta, angélica. No respetaste el luto de tu esposo. ¡Cállate! ¡Cállate porque te voy a hacer tragar tus palomas! ¡Que te pasas más loca! ¿Qué? ¿Qué estás peleando? Espera, espira. ¡Suéltame, Jorge! ¿En qué idioma te lo tengo que decir? ¡Que estoy harta de esto! Y no te emborraches ahorita porque vas a empeorar las cosas, ¡maldita sea! Ahora sí te pasa que me vaya. ¡Eres un maldito desgraciado! ¡Jorge! ¡A ver, tranquila, Jenny, tranquila! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil, Jorge! ¡Tran ganas de matarte, infeliz! ¡De hacerte a pedazos! ¡Eres un maldito traicionero! ¡Me engañaste! ¡Me pusiste al cuerno! ¡Tranquila, tranquila! ¡No, no te lo voy a perdonar! Entiéndelo, Claudio. Tú y yo no somos nada. ¿Por qué? ¡Push! ¡Que no me hagas escenitas en la oficina! ¡Cristina, tú no sientes nada por mí! ¡No me toques! ¡Estamos en la oficina! ¡Push! 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 No quiero que te metas en mi vida privada. Y tampoco te voy a decir dónde está ella. ¡Ya deja de fastidiar mi vida! Tú deberías de andar con un chavo como yo, que esté en el mismo rollo, que te responda en la cama como la hembra que eres. ¡Cállate, estúpido! Tú eres la mujer con la que soñé toda la vida. ¡Suéltame infeliz! Tú me salvocar y te mato, infeliz. ¡Ella fue la que me besó! ¡Cállate! 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 ¡Que le respete a este imbécil! No, no, no. Él no tiene nada ni que perder ni que ganar. Seguramente está diciendo la verdad. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Cuánto te pagaron por hacer esto? ¡Dime, maldito infeliz! ¿Cuánto te pagaron? ¡Cállate! ¡Cállate! Es prácticamente imposible borrar de la memoria esas imágenes. Eres una mujer realmente extraordinaria y bella. Estúpido. No me desafíes, chamaquita, ¿eh? Pues deje de meterse conmigo, señora, o no respondo. ¡A mí no me hables así, muchachita! ¡Te va a dorar! ¡No vuelvo a intentar pegarme! ¡Estoy harta ya! Pues yo te hablo como a mí se me da la gana, ¿entiendes? ¡Maldita cuida perro! No voy a soportar que me humille y que me trate así, vieja decrépita. Ya no las tengo. Están donde pertenecen y punto final. ¡Eres un idiota! ¡No me digas que quieres repetir lo de ayer! ¡Eres un cerdo! ¡Asqueroso! Quiero que sepas que me dio muchísimo asco estar contigo en la cama. ¡Eres un poco hombre! La inflación de 0.4% es muy alta para la inversión. ¡No puede ser! Mira, lo que tenemos que... ¡Ay! ¡Ay, disculpe! Óyame, atrevido. ¿Cómo se atreve? No, discúlpeme si te fue un accidente, perdóname usted. ¿Cómo accidente? ¡Uy! ¡Pero mejor! ¡No, no, no! Claudio Ballesteros, me das asco. No, no, tampoco te pongas así. ¿No podemos hablarlo con calma? O... ¡Darnos un tiempo! ¡Eso! ¡Es lo único que tengo que decirte! A ti lo que te gusta es el maltrato, ¿verdad? ¡Maldito cobarde! No te atrevas en tu miserable vida a volver a tocar a una mujer. Y óyelo bien. A Cristina nunca te le vuelvas a acercar. ¡Llévatela, órale! ¡Cámiñale! Ya me la debes, güerito. Esa lana es del licenciado Baltierra, no de ella. ¡A mi gorro, ma! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado, eso es lo que eres! ¡Estoy cansada! ¡Y estoy cansada con un delincuente que eres su sinvergüenza! Nada más una cosa sí te digo. Ahora que tenga harta lana y me sobre el billete, no vayas a buscarme porque no te voy a dar nada. ¡Y no me vuelvas a pegar porque soy capaz de meterte un trancazo! ¿Me oíste? ¡Jorge! ¡Fermín! ¡Fermín, déjelo, por favor! ¡Fermín! ¡Fermín! ¡Ay, por favor, Jorge! ¡Fermín! ¡Desgraciado! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Virgete! ¡Así que piensa, mira, antes de hacer las cosas! ¡Ah, ah, ah! ¡Antes de amenazar a alguien, ¿entiendes? ¡Ah! 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 ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Ya, vámonos, ándale! Eres igual de cerdo que todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y entonces qué se supone que debo pensar? ¿Que eres casi virgen? ¿Que eres una santa? ¡Ay, cállate! Piensa lo que se te dé la gana, pero ya no me importa. Espero no volverte a ver nunca más. ¡Me quiere matar! ¡Cállate! ¡Qué haces, imbécil! ¡Suéltate! ¡Ven para acá! ¡Vente para acá! ¡Cállate! ¿Entonces se llama Santiago? ¡Se llama Santiago! ¿Tiene lana o qué? ¿Tiene lana o qué? ¿Tiene lana? ¡No sé! ¡No sé! Te dije que no te pasaras de lista. ¿Tiene lana, sí o no? ¿Me engañabas con estas 12 años? ¿Con estas 12? ¿Pero qué? ¿Pero por qué no sabía? ¡No sabía! Yo sabía que mi papá te engañaba, mamá. ¡No quiero volver a verte en mi vida! Pero... Evítate la molestia. Porque no quiero saber nada de ti. No sé por qué diablos querías que no nos divorciáramos. Si lo que te sobran son mujeres e hijos. ¿Cómo digas que este sigue viviendo contigo, Beatriz? Mándalo a volar, por Dios. Ya le he dicho mil veces que se vaya, pero no se quiere ir. La que se tiene que ir es esta. ¡Órale! ¡Sáquate y surra! ¡Cállate! ¡Cállate! Desgraciado, estúpido. Y borracho, además. ¿Por qué? ¿Por qué soy bueno? ¿Qué le puedo servir? ¡Este es un veniste poco, hombre! ¡Pu** aire! ¡Me siento que me mataste, por favor! ¡Este es desgraciada! ¿Por qué? No vale la pena. ¿Lo vieron, verdad? No soy desgraciado. ¡Mándate! ¡Cállate! ¡Mándome el tubo! 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 Cínico, tenías tres esposas, pero nadie se hubiera enterado si no hubiera sido de rajón, imbécil. Por favor. Imbécil. Y yo no llame a nadie, ¿me entiendes? Ya he partido y me vas a respetar. Pero ahora que veo que mi vida está en peligro. Siempre lo ha estado, Ñero. Ustedes la mataron, pero seas idiota. ¡Gardenia! Mande. Méndiga vieja ratera que andabas hurgando en mi caja fuerte. Querías robarme mi dinero y seguirás siendo una de mis viejas. ¡Estás loco! Tú no me puedes detener a la fuerza y me quiero ir. Ya no soy nada tuyo, fíjate. ¡Cállate! Puedes gritar lo que quieras. Nadie te va a escuchar. Por favor, Israelita. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¿Qué tal es usted? Pero bueno, mejor no la dejas a ella, ¿eh? Tú mereces andar con una mujer mejor. Así como yo, ¿eh? ¡Hijo, toma, cochina! Sinvergüenza atrevida, cochina. Sáqueme, sáqueme si puede. Si el señor Ricardo fuera a mi marido, yo no lo dejaría nunca. ¡Cállate! A mí no me hablas así. Yo amo a mi marido. Tú no sabes de lo que estás hablando. Es usted una alzada y una presumida. ¡Alto! ¡Se sucia cochina! ¿Qué le pasa, señora? Perra cochina. ¿Qué le pasa, estúpida? Suéltame, Baldomero. Tranquila, repugnante. Suéltame. Tranquila, por favor. Te largas de aquí o te vas a ir a los putas saliendo de aquí. Sí, a ver. A ver, que yo también me puedo defender. Así será. Mirana. Es una bruta. No puedo estar cambiando el nombre del propietario tantas veces. ¿Quieres ver como sí puedes? Suélteme. ¡Que me suelte! Le dijiste a esta que ibas a venir a Monterrey y vino para encontrarse contigo. ¡No es cierto, mujerzuela! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! A mí no me vas a hablar así. Menos tú que eres peor que una gata en celo. ¿Qué? Ya. No quiero más golpes. Te ha pedido de todas las formas que le des el divorcio. Que por favor te vayas. ¡Usted cállese! ¡No se meta, señora! Mira, imbécil, ya te has soportado muchas de tus imprudencias, pero a mi madre no le hablas así, ¿eh? ¿Dónde está el título de propiedad? ¡No pienso darle nada! ¡No! 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 Si no me lo das por las niñas, te lo vas a dar por las malas. Y no sabes a lo que te atienes. ¡No! 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 ¡No te voy a expresar! ¡No me mires! ¡Sálrate con el estúpido, Jorge! ¡Me voy a 21 por ahí! ¡ering, écán! ¡Me voy a sacar! ¡Ph01! ¡Bércil, récal! ¡Oh! ¡Varatbuo, crífero, cállate! ¡해�abrón! ¡Y atras! ¡Ah! Conmigo no se juega, estúpida. Ami, no, el in there. ¡Itália no se juega! ¡Before! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!